Vuelve a ponerte en pie, detrás de un alma libre hay una mujer que tiene siete vidas, vive a golpes de fe Reina de la intuición, tú tienes la exclusiva de la inspiración libera tu sonrisa y el aire de tu voz amanece despeinada mientras bailas sin descanso y que brille en tus ojos la verdad que hay en tus labios Hoy te vuelves de nuevo a sentir, decidida y valiente al andar Hoy el mundo que gira por ti, no volverá a cambiar Hoy que vuelves de nuevo a empezar, que no te asustes seguir Hoy camina y no mires atrás, vive sin miedo a vivir No dejes de brillar y vives siempre libre sin dejarte atar Amante de otra esfera, cuando quieres amar Amarece despeinada mientras bailas sin descanso Porque brilla en tus ojos la verdad que hay en tus labios Hoy te vuelves de nuevo a sentir, decidida y valiente al andar Hoy el mundo que gira por ti, no volverá a cambiar Hoy que vuelves de nuevo a empezar, que no te asustes seguir Hoy camina y no mires atrás, vive sin miedo a vivir Mujer ni callada ni tan rota, te quiero siempre libre, te quiero siempre loca Que nadie te ahoga en silencio si quieres gritar, gritar Te vuelves de nuevo a sentir, decidida y valiente al andar Hoy el mundo que gira por ti, no volverá a cambiar Hoy que vuelves de nuevo a empezar, que no te asustes seguir Hoy camina y no mires atrás, vive sin miedo a vivir Solo vivir Hoy que vuelve de nuevo a empezar, que no te asustes seguir Hoy que vuelve a empezar, que no te asustes seguir Gracias por ver el video.